Y eso que ella tiene fandom, imagínate para una persona como yo, suerte tiene, suerte tiene, suerte tiene de no estar en mi posición Pero bueno, yo estoy acostumbrado a que se me digan burlada, entonces pues puedo entender, ¿no? El que siempre la vayan a atormentar por los tres errores que haya cometido en el pasado, van a reventar los 100 aciertos del futuro en Twitter Porque Twitter funciona así, entonces ella tiene que acostumbrar De momento Socas creo que es el único que ha hablado de esto Yo no he visto a nadie más, ¿eh? En plan, gente top, creo que no he visto a nadie más ¿Hablarán? Yo creo que Ahora si yo me tengo a acostumbrar, y todos nos tenemos que acostumbrar Encima los Squid Game son dentro de poco Encima los Squid Game son dentro de poco Dudo, ¿eh? Dudo que la gente diga Mejor me callo Es triste, pero es como funciona Twitter, ¿vale? Y además está mal Literalmente, y tú callado, literalmente Así que, bueno, pues ahí ya, eh, eh, ella que actúe como crea conveniente El caso es que, eh, ha surgido una noticia Una noticia acerca de una mujer A la que le desapareció su hijo Vamos a saltar el contexto Vamos a saltar el contexto, ¿no? Todo Cristo lo hacía Humor negro y desagradable acerca de la gente con cáncer Lo puedo entender Porque es humor negro Aunque es un tema muy delicado Injusto Desproporcionado Pero lo puedo entender El problema es que tú veas a una niña con cáncer Y le hagas una broma con cáncer acerca de ella Eso es el límite del humor Para mí, ese es el límite del humor Negro Cuando lo conviertes en un ataque hacia alguien Porque te sale de los cojones Justificándote en qué es humor Encuentras a una persona que es homosexual Y le haces un chiste de mierda Eh, de, eh, eh, homófobo Ese es el límite No me importa que hagas un chiste homófobo O un chiste de gallegos Aun siendo gallego No me importa El problema es cuando lo conviertes en un ataque, ¿no? Para mí, ese, de haber un límite, ese es el límite Y resultó que hubo Varios tweets de varias personas Del entorno de Villín Yo No sé lo que habrá puesto Villín Porque Villín le debió poner un tweet A esa mujer de humor negro también En el que supuestamente Esto es todo un supuesto Se buscaba Eh, con los gallegos ni media Pero si Socas es gallego No me jodas, eh, dragónito A la víctima Sabes, un tweet que ponía la madre Que, bueno, os lo puedo enseñar aquí Básicamente Porque a la hora de la verdad Yo he leído la puta denuncia Antes de hablar de este tema Vale, he tenido la decencia De en vez de meterle Meterle un puto Es un paquete, tengo que recogerlo He tenido la decencia De investigar este caso Con el tema de Twitter Ya he cogido el paquete Socas Pero cuánto tarde Literalmente Que tiene la puerta de casa Ahí Avanzó dos metros Y ya pilló el paquete Yo pensé que iba a tardar minutos Es que Me va a venir un paquete de una cosa Que os va a morir Había pasado Ah, vale, vale Yo estaba flipando O sea, ella estará arrepentida Ya, han pasado diez años La gente es muy asquerosa Y cuando te pillan Y cuando te odian Van a estar todo el día Dándote por culo Con cualquier error Que hayas cometido Y un error va a limpiar Todos los aciertos Que hayas hecho Para cierta gente Lo importante es No darle importancia A esa gente Porque esa gente Siempre vas a ser El malo de la película Entonces no vale la pena Ni discutir Ni intentar convencerles De absolutamente nada Porque te van a odiar Por cualquier cosa Incluso por tweets Que has puesto con 20 años Diciendo gilipolleces Te van a odiar igual Así que si no fuese por eso Te odiarían por otra cosa Y yo he estado leyendo Un poco la noticia La noticia es esta Condenan a la familia Condenan a la familia De Jeremy Vargas A pagar 3600 euros Por unos presuntos acosadores Yo he estado leyendo Un poco esto Ahí va Ahí viene el paquete Ahora sí Es que me hizo gracia Que realmente La situación Podría llegar a ser Que se levante Tiene la puerta ahí Coge el paquete Y regresa en 5 segundos Perdona Es que tenía que coger El paquete Literalmente Tardo como 10 Así que Yo he estado No puedo enseñar entera La noticia No la puedo enseñar entera Porque creo que sale Algún dato Que no puedo enseñar Pero En la denuncia Ella no está Están varios De sus Eso es verdad Eso es lo que yo no entiendo En plan Están todos los del grupo este Que comentó la señora Pero tweets de Villín No hay Por lo menos en Lo que han puesto En ese artículo De la noticia De esta denuncia Por lo menos en eso Pero públicamente Ya digo Es que estuve buscando Antes de hacer el video En el canal principal Para ver si encontraba algo Que se había reflejado En la denuncia Pues tweets De Villín Pero no hay Solamente de La gente Que formaba en teoría Ese grupo Sus compañeros Y de sus colegas De aquellas de Twitter Alguno Pero ella no está Yo a ella no la veo En la denuncia Si es público Da igual Pero que sea público No quiere decir Que yo pueda poner El DNI de alguien Aquí en directo Es decir Para que os estéis enterando De lo que os estoy diciendo Aquí hay dos denuncias Una por parte de la madre Y otra por parte De los acusados Dentro de los acusados Yo no veo A Villín Yo no la veo Eso la es culparía Legalmente Claro Si ella decide Denunciar a la señora Por difamación O por Lo que quiera O falta al honor No sé como se llama Pero Pueda alegar A que ya en la denuncia No estaba puesta No había tweets Suyos Que porque esta señora En el caso de que Villín Haga todo eso Pues podría decir Porque esta señora Me incluye en ese grupo Cuando en la denuncia Que puso hace unos años No estaba Digo yo que es A lo que pueda alegar ¿No? Aquí Teniendo en cuenta Que eso es toda la denuncia Porque igual hay más Es que no lo sabemos Es que no lo sabemos Yo no la he visto Completa No sabemos donde Acaba la denuncia Y no hay ningún tweet De Villín Que esté denunciado Aquí no lo hay Por lo menos Hay un montón De tweets De humor negro Un tío que se llama Ángel Molina Dice Mi perro Ha encontrado A Jeremy Bueno es que lo voy a enseñar Que cojones Mi perro Este era el humor De Twitter Mi perro Ha encontrado A Jeremy Vargas Un perro con un hueso Este era el humor De Twitter De aquella época ¿Entiendes? Era así El humor de Twitter Todo el puto rato Era así El humor de Twitter Todo el rato Todo el rato Todos los tweets Eran iguales Realmente Si te paras A pensar Digo si te paras A pensar Si te paras A parar Esto Y ves todo esto En esta casa Somos de pensar Que los pequeños Ruth y José Están vivos No sé quiénes son Pero seguramente Los niños Que desaparecieron O que harían algo Incluso peor Igual que Jeremy Vargas Nos mola la esperanza La madre que me parió Claro tú dices En aquella época Era normal Si Puede ser normal Ya veis la cantidad De tweets Que hay de esto Que hay de esto Pero Está bien Claro Está bien Yo creo que no Yo creo que hay límites Y límites Y a mí me gusta mucho El humor negro Entiendo el humor negro Lo hago Y me hace gracia Aunque tenga que ver Conmigo Con algo que me pueda Llegar a afectar Pero Uff No sé Pero yo no he visto Ningún No he visto La denuncia A Billie Entonces yo no puedo Gracias Sirozube Casi 24 meses A todos los años Saludos Gracias Sirozube Tío Un beso A nada de los dos años Bueno No es de mi potestad Ni es de mi De mi incumbencia El acusarla a ella De nada Pero Pero es cierto Que bueno Que lo que hizo Está mal Es un error Joder Dentro de lo que Ella haya dicho A esa mujer O dentro de lo que Haya dicho en general Pero También tenéis que entender Tíos Que es que No podéis estar Constantemente Atosigando a una persona Por un error Que haya cometido Hace 10 años Durante un periodo De tiempo O sea Es una barbaridad No, no me quiero ver La entrevista Es que no me apetece Verla Pero De verdad No podéis estar Atosigando todo el rato A la peña Sí, sí Realmente ya Yo veo ridículo Por ejemplo Volver a funarle Funarla Por Los tweets De hace 10 años Cuando ya se disculpó Ya le funaron Y ya le cancelaron Es como a Socas Cuando le volvieron A cancelar otra vez No sé si fue Por lo de las multicuentas O por lo del amigo Que era abstemio Y que Ligaba Con gente bebida Veo ridículo Funar otra vez Por lo mismo Pero en este caso Es por lo de La entrevista Que le hicieron A la madre del niño Y contar esas cosas Que realmente creo Que es algo diferente Y que cambie un poco Cambie un poco La perspectiva De las cosas Yo creo Aparece su grupo Ni siquiera ella Que está mal Que ella haya defendido Su grupo Yo he visto tweets De ella defendiendo Lo que hacía su grupo Eso está fatal Es cierto Pero Repito El punto Es que la gente Realmente más linchante Con esa persona Que esos son los tweets Que yo considero Realmente graves O sea Creo que una persona Que haga humor negro En Twitter En aquella época Me la suda Que digas ¿Cuál es la forma Más rápida de matar No sé cuántos niños No sé cuántas moscas Dándole un bofitón A un niño de Somalia Le he visto poner por ahí Es un tweet de mierda Es un tweet racista Pero es un tweet Que en aquella época Te salía Dos de cada tres tweets Eran eso Dos de cada tres tweets Eran eso Te lo juro por Dios Twitter era así Todo el rato Chistes racistas Homófobos Tal Todo el rato ¿Y lo malo del tweet? ¿Te imaginas? Que alguien completamente Serio Y diciéndolo Sin un ápice de broma ¿Y lo malo del tweet? No, pero A ver Es lo que comentamos Antes Que todo el mundo Lo haga No significa Que estuviera bien Yo creo que Eso era Twitter jungla Y había tweets Que pasaban El límite Y que realmente No era humor negro Es ir a hacer daño Pero Es que el tema No es ese ¿No? El tema no es ese Ahora el tema Es los nuevos tweets Que en teoría Han salido O el nuevo contexto Que se le puede dar A eso Si forma parte O no De ese grupo Como tal ¿Qué huevos tienes? Por hablar de esto Sí, la verdad es que Tengo unos huevos Que te cagas Pero bueno Es que no puedo No puedo evitar El elefante Que hay en la habitación O sea, no lo puedo evitar Y creo Creo que es bueno Hablar de esto Porque Ni los buenos Son tan buenos Ni los malos Son tan malos Eso es lo que opino O sea Lo que ha hecho Está muy mal Joder Y tiene que pedir disculpas Y tiene que hacerlo Pero Se le está atribuyendo Desearle la muerte A la madre Decir que Que su hijo Está bien No, no Ella no Yo no No hay pruebas De que eso Lo haya dicho ella Yo no he visto Nada de eso O sea De verdad Yo Ya de momento Eso no existe De momento Eso no existe Gracias Si hace 10 años Estaba con Auron Entonces Por regla de 3 Auron 3 puntos también A ver No creo que tenga Nada que ver Mi novia Es mil veces Mejor persona Que yo Y eso no quiere decir Que yo también Sea buena persona O sí Depende de cómo lo mires Puedes tener opiniones Diferentes sobre un tema Puedes tener un amor Más exagerado Un humor más dañino Un humor Diferente Aunque estés con una persona Creo Es la realidad O sea Aunque tuvieses 20 años 20 y pico años Con 20 y pico años Ya La edad no es una excusa Adulta Relativamente adulta Ya Si no eres capaz De tomar decisiones Pues es error tuyo Es que hay dos formas De ver esto Hay gente Poniendo excusa Que era joven Y que no sabía Lo que decía Por esas cosas No tenía 13 años Tenía 22 Pero también Hay otra forma De verlo Y es que con el tiempo Han pasado 10 años Puedes cambiar Eso creo que todos Somos conscientes Que en 10 años Es tiempo de sobra Para cambiar Pero No es excusa Tener 22 años Diciendo que era joven Y que no se ve lo que hacía Eso no es excusa Lo que sí Hay que entender Es que en 10 años La gente cambia Son cosas diferentes ¿No? Yo entiendo que obviamente Comentes más errores Con 20 que con 30 Pero da igual O sea Es lo que hay Es un humor Muy Lo vuelvo a repetir El humor de meterse Con alguien concreto Es un error siempre Es humor Yo pasé por ese poco Oscuro de Twitter Con 18 años Y más allá de darme De hostias En comentarios Insultar Con palabras Que no son buenas Hoy en día Nunca se me pasó Por la cabeza Hacer esas cosas Es que yo creo Que es el límite ¿No? Es el límite No es lo mismo Hacer humor negro Hacer cosas Que bueno Que mucha gente hacía Que ahora mismo Las ves y dices Pero que locura es esta Literalmente Piensas esto Y otra cosa es Lo que dijo la madre De este niño Que le hacían Eso yo creo que Hay un límite ¿No? Hay una barrera muy grande Entre hacer una cosa Y pasar a hacer eso Creo yo A no ser que tengas confianza Con él o con ella Entonces sí Pero si no Es un error El resumen más resumido Que os puedo dar Y que realmente Yo creo que es el mejor consejo Que alguien puede darte En redes sociales Aquí no te puedes creer A nadie A nadie Ni a mí mismo Os podéis creer Todo lo que diga No os lo creáis Pero porque yo lo diga O porque decís No, no Si no hay pruebas ¿Por qué te vas a fiar De la palabra de alguien Que no conoces O que estás viendo A través de una pantalla? Lo digo por mí No te fíes Ni de tus propias sombras Exactamente No te fíes de mí Ni de Willy Rex Ni de Vegetta De nadie Los conoces A través de una pantalla Te pueden estar mintiendo Y ahora mismo Os puedo decir Que estoy en mi casa Pero realmente Puedo estar en un agujero ¿Cómo vosotros sabéis Que es verdad Dónde estoy? Lo único que sabe La verdad aquí Ahora mismo soy yo Que es así Que repito Que ella tendrá que pedir disculpas Por lo que haya hecho Por supuesto Acerca del tweet Que haya puesto O acerca de Haber defendido a sus colegas Por supuesto Eso sí Pero que no se le Yo creo que aquí a Villín Ha hecho algo mal Pero se le están atribuyendo Muchas cosas Que no las ha hecho Eso es lo que yo creo Por las pruebas que hay Y por lo que hay Ha hecho mal Sí La verdad es que Paré sin querer la grabación Yo no me fío No es porque sea Villín En el caso de que fuera Euronplay En el caso de que fuera Ibai En el caso de que fuera Grefg En el caso de que fuera Willyrex y Vegetta Mis ídolos de YouTube No me fiaría Es que yo creo que Hay que desconfiar amigos Yo creo que la vida Te enseña a desconfiar Porque la mayoría Es que la mayoría de casos Aciertas Y aunque no aciertes Pierdes algo desconfiando Yo creo que no pierdes nada Es incluso mejor Al desconfiar Investigas Puedes darte más cuenta De las cosas Puedes decir Igual esto es así Esto es allá Ves más Formas ¿No? No sé O sea La justificación de Villín Es que Se estaban haciendo pasar por ella Es que yo esto No lo había visto O sea Se estaban haciendo pasar por ella Esa es la justificación Porque no la he entendido Muy bien No Vamos a ver Los tweets De mierda En general De bromas De humor negro De Villín Son ciertos Eso es cierto Lo único que sé Que es cierto Es eso Lo que no sé Si es cierto Son los tweets A esta mujer Porque Ahí está la clave ¿No? Ahí está la clave Porque no están El único tweet En el que ¿Cómo se llamaba? La madre del niño Le responde a Villín Ese tweet Está eliminado No podemos saber Si Cómo era el tweet ¿Sabéis? No podemos saber Qué decía el tweet Y qué es el problema Que solo hay Una prueba Yo por eso os digo Que no acuséis a la gente De barbaridades Antes de ver Que haya pruebas Porque es muy fácil Que una persona Lo esté pasando mal Y decida Arremeter contra todo el mundo Pero Es que tiene que haber pruebas De las cosas que se dicen Ya yo por eso realmente Yo desconfío Porque creo que Hay que desconfiar muchas veces Pero no hay que culpar a nadie Es que puede ser verdad Como puede ser mentira Es que es así Puede ser verdad Como puede ser mentira Sin pruebas Sin que haya un juez Por delante Que te diga Que ha pasado esto Enseñándote Lo que es en realidad ¿Cómo puedo saber yo Si esto es verdad? Cuando haya pruebas Cuando haya pruebas Ya hablaremos Y diremos Habrá gente Que irá Pues me lo creo Que no Pues como todo ¿No? ¿Y qué se hacen? ¿Me entendéis? Porque es que si no Tío De verdad Aquí Que cada uno Diga lo que le sale De la polla Y ya está O sea No tiene sentido No tiene sentido Vale Creo que el Socas Habrá hablado un poco más Pero también vamos a ver Que hay diferentes Personajes De esta comunidad Creadores de contenido Streamers Youtubers Que han opinado Ya que el señor Cheto pone No entiendo Tanto revuelo Por decirle A un nazi Que es un P nazi Carita sonriente Traviesa Creo que después De este tweet Auronplay le dejó De seguir Y si no entendéis El contexto Va Por los tweets Por los tweets De Billin Diciendo Las cosas que vimos En el canal principal Y bueno Pues dice No entiendo tanto Ruelo por decirle Pues eso A Billin Digo yo que irá por ahí El tweet Y luego Y luego también pone Este tweet Felipez Que dice esto La gente Dudando de si son Cosas editadas O tweets reales XD Aunque hiciera borrón Los que llevamos aquí Mil años Recordamos perfectamente Y del resto De su círculo De gentuz A la época Queda mucho Subido Y sorpresa No era solo humor negro Era literal Actual Esta palabra No sé si será Muy monetizable Aquí vemos un poco ¿No? Ha generado un boom 23.000 tweets Como veis Sigue tendencia Y Mangel Y sálvame Literalmente Sálvame Mangel Billin No sé No sé No sé Realmente aquí Hay gente No entiendo Por qué Mangel Está tete No entiendo Por qué Mangel Está tete ¿Qué hiciste Mangel? ¿Formabas tú Parte del grupo? ¿Eras tú El cabecilla? No No tengo ni idea ¿Qué hizo Mangel?